...y ya estamos en comunicación con Fernando Carvajal, es el diputado nacional por Formosa, bloque de la UCR. Diputado, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Bien, muy bien. Bueno, preguntarle que nos cuente, sabemos que se votó el artículo 1 a la delegación de facultades, sus consideraciones al respecto y qué está pasando en este momento en el Congreso de la Nación. Bueno, la verdad que estamos con un escenario bastante confuso, es cierto que en los artículos generales de la delegación de facultades el gobierno logró la mayoría, pero después en el artículo 5 y 6 donde se establecen las bases de estas facultades, bueno, claramente hubo inconvenientes. Ahora hemos pasado cuarto intermedio para antes de votar el artículo 7 que tiene que ver justamente con las privatizaciones, donde lo cierto es que hasta ahora no hay consenso respecto al contenido del artículo. El oficialismo pretendía la privatización de todas las empresas, el radicalismo tenía una disidencia, hay otros bloques que han planteado otros posicionamientos. La verdad que, bueno, una situación, diría, bastante confusa respecto a las posibilidades del gobierno de avanzar en ese tema tan importante para ellos, que es la privatización, que para nosotros también es importante porque compartimos en líneas generales que hay algunas empresas que pueden llegar a privatizarse, pero no compartimos el modo genérico que el gobierno logró y además estamos planteando como exigencia asegurar la transparencia y que realmente ese proceso de privatización sea virtuoso y que no suceda la experiencia de los 90, que terminó siendo perjudicial para el país. Bien, diputado, preguntarle cómo votó el radicalismo la delegación de facultades y si esto que usted explica tan correctamente sobre las empresas privatizadas, allí, ¿ustedes están planteando sacar las que no son deficitarias? Sí, a ver, respecto a las delegaciones hubo votos divididos, yo en lo personal voté en contra de la delegación, igual Facundo Mane, Julián, bueno, y algunos diputados más, creo que somos cinco o seis del bloque del radicalismo que votamos en contra de las delegaciones, tal como lo veníamos sosteniendo. Hay otros que han votado en general, pero después ha habido restricciones fuertes en lo que tiene que ver con el ejercicio de esas delegaciones en el artículo 5 y el artículo 6, donde el gobierno sufrió varias derrotas que le condicionan y limitan el ejercicio de esas facultades delegadas. Así que, en ese sentido, esto ha sido el resultado. Respecto a las privatizaciones, mira, yo creo que no deberíamos estar pensando en privatizar más que dos o tres empresas dentro de esta propuesta general. Se está discutiendo ver la opción de cuáles, en todo caso. No hay ninguna posibilidad de que salga una carta en blanco como que pretendió el gobierno, no veo yo esta posibilidad. Sí, algunos casos puntuales. No tiene que ver con el déficit. Sin duda que el déficit puede ser un elemento a considerar, pero no es el único. En realidad, a veces hay que ver la trascendencia que tiene la empresa también. Y bueno, un conjunto de factores. Nosotros estamos dispuestos, consideramos desde el punto de vista ideológico que el Estado puede, en algún caso, tener que realizar alguna tarea empresarial, pero creemos que claramente hay muchas empresas que se han desarrollado en los últimos años que deberían estar en manos privadas. Ahora, hay que hacer un proceso virtuoso de privatización y ver caso por caso para no licuar esos patrimonios que son públicos. Clarísimo. Estamos hablando con Fernando Carvajal, diputado nacional por Formosa, Bloque UCR. Diputado, como formoseño se lo pregunto, ¿qué se dice, qué suena hoy, ahora, en este momento en el Congreso sobre la posibilidad de coparticipar el impuesto país? Cosa que el gobierno, según sabemos nosotros en los medios, no quiere saber nada. ¿Qué posibilidades hay que eso suceda o realmente no? Mira, yo lo veo muy difícil realmente. Sé que ha habido conversaciones de los gobernadores, pero no hay ningún mensaje claro en este sentido. Para que se pueda, y es más, el mensaje que hubo por medios públicos fue de que el presidente iba a vetar esto, por lo cual no tendría demasiado sentido avanzar por ese camino si no hay un compromiso público del gobierno de mantener eso, que es claramente solamente un salvavidas para permitirle a las provincias superar una situación muy difícil que fue causada por ese enorme acto de irresponsabilidad de la gestión anterior, que fue la derogación del impuesto a las ganancias sin dar una compensación a las provincias que compense esa pérdida de ingresos. Bueno, agradeciéndole el tiempo, le hago la última cortita. Según su mirada, ¿el gobierno tiene algún apego a la Constitución? ¿Lo ve raro en ese aspecto? ¿Qué consideraciones me puede hacer? Mira, nosotros votamos en contra de la delegación de facultades porque pese a los insistentes pedidos que le hemos hecho al presidente de la Cámara, se han negado a constituir la comisión bicameral encargada de controlar la delegación y los DNU. Entonces, ¿cómo nos van a pedir que le votemos delegaciones y no quieren constituir el órgano encargado de controlar? Entonces, está muy claro, sumado a los actos del presidente, que hay un escaso apego a las formas democráticas y republicanas, y la verdad es que estamos con la guardia muy alta frente a estos avances sobre el sistema democrático y este es el motivo por el cual algunos de nosotros, por lo menos, tomamos la decisión de no acompañar a la delegación de facultades porque hay un trasfondo de riesgo del sistema institucional que no nos parece menor. Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación y su tiempo. Ha sido un gusto, gracias. Fernando Carvajal, diputado nacional por Formosa, bloque UCR, aquí, en Rosca y Casta.